¿Qué tal amigos de Chuyivisión? Primero que nada muchas gracias, suscríbanse al canal, les traemos mucha buena comida en estos episodios que vienen. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir a La Piedad Michoacán y cada que vas a La Piedad Michoacán no te puedes ir sin comerte una torta al vapor de pierna. Aquí está el video, ojalá que les guste. ¿Cuánto es la torta? Aquí estamos, nos acabamos de comer una deliciosa torta aquí en Tortas del Bacho, aquí ¿dónde la podemos encontrar para que vengan a comer? Bueno, aquí los esperamos con gusto, son tortas al vapor, tradicionales de La Piedad, aquí nos encuentran en el mero mero por este centro de La Piedad, esquina Portal Abasolo, Tortas del Bacho a sus órdenes. Ahí está, súper recomendado, me comí una y más como eché otra para llevar porque están muy buenas. Muchas gracias. 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 Gracias.